No lo creas más No devuelvas al viento En un solo momento Lo que siento por ti No, no, no Escúchame Tú serás algo muy banal Su capricho un juego más Y tú eres mi vida Si él te amase yo Si él te amase yo Yo sufriría Tal vez moriría Pensando en ti Pablo te ama, no Él no te ama, no Y yo no puedo ver cómo se burla No lo creas más No lo creas más Si él te amase yo Si él te amase yo Yo sufriría Yo sufriría Tal vez moriría Pensando en ti Pablo te ama, no Él no te ama, no Y yo no quiero ver cómo se burla Si él te ama, no Él no te ama, no Él no te ama, no Y yo no quiero ver cómo se burla Si él te ama, no Él no te ama, no Y yo no quiero ver cómo se burla Él no te ama, no Él no te ama Él no te ama